Está en línea Damián Martínez Laitú, uno de mis preferidos en el relacionamiento público, tiene su empresa Feedback, y bueno, aparte es un amigo que comimos esta semana, lo voy a saludar. ¿Qué haces, Dami? ¿Cómo andas? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andas? Qué generoso que sos siempre con las presentaciones, ¿eh? Bueno, ¿viste? Bueno, yo, escuchame, yo cuando veo gente que hace las cosas bien, me encanta resaltarlo. Mira, recién hablaba, voy a empezar con esto, recién hablaba con Nico Zafora, es uno de los grandes astres que tiene el argentino. ¿Lo conoces? Totalmente, sí, sí, muy conocido. Muy conocido. Bueno, una incógnita, ¿no? Pues yo el otro día, la semana pasada presenté una fiesta, como te conté el otro día, y me puse el traje, yo decía, ¿cuánto hace que no me pongo traje, no? Y me puse traje con corbata. En la fiesta no había nadie de traje, venían todos de trabajar, aparte por otro lado. Pero digo, ¿estás usando traje? ¿Cuánto hace que no usás, en ese caso, que no usarás? Mira, la verdad es que poco y nada estoy usando traje, de hecho, te confieso, es medio un papelón. Por ejemplo, hay veces que tengo un evento que tengo que ir de traje, y me acuerdo a último momento, como ya le perdí la gimnasia, y entonces estoy a último momento, ¿viste?, viendo cuál te queda bien, cuál está bien planchado, y todo eso. Exacto, sí, sí, sí. Porque la verdad, uno ya se acostumbró a trabajar de una manera mucho más cómoda, aunque, confieso que a veces el traje, ¿viste?, te resuelve mucho, porque ya está, ¿viste? Vas con traje azul, camisa blanca y se acabó, no tenés que pensar nada. Buenísimo, sí, totalmente. Pero no mencionás la corbata, yo recién le acabo de decir, Nico es, Nico es, le gustan las corbatas, y yo le decía, che, pero Nico, las corbatas, dicen que en Estados Unidos, perdón, en Europa, están volviendo muy fuertes las corbatas, y acá yo le dije, mirá que las corbatas acá están dejando de usarse. Y yo creo que la industria de la corbata debiera estar haciendo un trabajo de lobby importante, digo, porque debería haber querido un montón el uso y las compras de las corbatas. De hecho, yo creo que si me visto el traje, me tengo que poner una corbata, tardo 15 minutos en hacerme bien el nudo que me queda de pareja. Le perdí totalmente la gimnasia. Pero es un lindo producto la corbata, la verdad. Sí, totalmente, totalmente. Ahí tocaste un tema que tiene que ver con vos, con vos, con tu trabajo, con tu actividad, pero suponete, pongamos de ejemplo las corbatas, se están dejando de usar las corbatas, entonces el gremio de los corbateros dice, che, tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa cuando empiezan a tomar decisiones así en conjunto para poner en conocimiento de la gente que algo no se está acabando, sino que está, qué sé yo, no sé, ¿cómo se hace una campaña? ¿Cómo se piensa una campaña de esas? Sí, bueno, se trabaja mucho con los que son líderes de opinión o son espejo para la mayoría de la gente. En el caso del día de hoy, si me tocas en el timbre de, digamos, de la asociación de corbateros, nada, buscas trabajar mucho con generar contenido, con influencia, con volver a poner en medios y en gente decisora que es un artículo que se vuelve a utilizar y que vuelve a estar de moda, digo, hoy te ayuda un poco el storytelling de esto de que las cosas vuelven, ¿no? Así que empezaría trabajando por ese lado. Claro. Tu empresa Feedback representa muchas marcas de primer nivel, una gran empresa, pero bueno, venimos de un gobierno totalmente diferente al gobierno de Milley, ¿no? Un gobierno más cerrado, de izquierda, en donde de todo costaba conseguir, ahora hay que ver cuáles son las medidas que se está tomando, etcétera, pero ¿cómo ves, digamos, la situación con las empresas, el optimismo comercial? Bueno, se van a abrir las importaciones, se va a exportar tal vez más, ahora el dólar cambió. ¿Cómo ves todo este panorama? Mirá, yo creo que, la verdad, yo estoy esperanzado, digo, obviamente cuando pasan estas cosas el negocio a veces cambia, hay algunos ganadores, otros que pierden, otros que se tienen que reconvertir, pero creo que, nada, digo, en líneas generales para el negocio nuestro es una buena noticia que se abran los mercados, que vengan más compañías, que haya mayor competencia, digo, porque ese mercado, digamos, lo que hace es cambiar nuestro negocio y es que trabajar más con marcas, que las marcas se quieran mostrar más, que necesiten mostrarse más por una cuestión de competencia. En el gobierno anterior, tal vez nuestro trabajo tiene mucho más con cómo te relacionás con diferentes stakeholders, digamos, justamente para no tenerlos en contra, para demostrarles cuál es el valor agregado que le estás dando al país, para que no te cierren el tema de lo que vos puedas importar de afuera, mostrarles cuál es el laburo que estás haciendo acá desde Argentina para Argentina, son como diferentes tipos de trabajo, pero bueno, uno se tiene que reconvertir, ¿no?, viendo un poco el contexto. ¿Te imaginas un poco con las importaciones, etcétera, un país más parecido al de Menem, con empresas que vengan de afuera a la Argentina? ¿Incluso las de tu rubro? Sí, a ver, yo creo que sí, creo que van a tardar un poco más, me parece que lo de la época de los 90 fue como más abrupto todo y hubo un gran desembarco, digamos, Menem fue muy fuerte con el tema de las privatizaciones de entrada, digo, hoy no hay tanto para privatizar, creo que nos van a mirar de reojo, digamos, con esta cosa de que nosotros, nos bandíamos de un lado para el otro, en que van a mirar, digo, me parece que hay muchas marcas que también se comieron algún chasco en la época de Macri, ¿no?, decir, che, desembarcamos y, uy, a los cuatro años no tenemos que ir de nuevo. Claro. Creo que lo van a mirar por ese lado, pero para mí es una gran ventana y una gran oportunidad para que haya mayor competencia, más marcas, con lo cual, para mí es súper auspicioso el futuro, más allá que el corto plazo va a estar muy duro para todos, pero bueno, es lo que siempre digo, un cáncer no lo curas con una aspirina, así que vamos a tener que todos hacer el esfuerzo, cada uno en nuestro lugar, para sacar todos los argentinos adelante al país. Totalmente. No te quiero meter en terreno político, pero te cuento a vos y a la gente una experiencia que tuve hoy. Alguien me mandó por Instagram una, como si fuera una consejera, una diputada, no sé qué, americana, que hablaba en español, que decía que iban a pedir en el Congreso de Estados Unidos, ella es congresista, que el Fondo Monetario Internacional trate muy bien a mi ley, le dé plazos, etcétera, 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 como lo hacía con los Kirchner, ¿no? Y que lo van a hacer, ella estaba con el fondo del Congreso de Estados Unidos. Me pareció tan bueno lo que dijo, que se lo mandé a Javier, mi ley, por su Instagram, y me lo respondió con un corazoncito. Es decir, lo que te quiero decir es, tenemos un presidente más joven, que está muy vinculado al mundo de las redes, que las mira, que está decidiendo cosas súper importantes, está ejerciendo de presidente, pero sin embargo está atento a esos movimientos. ¿Qué te parece todo ese mundo y qué te parece toda esa adaptación de un tipo que es el número uno en la Argentina, que tuvo ese pequeño gesto conmigo que capaz que lo tiene con miles de personas? Y mira, para mí ese fue el gran secreto de su éxito, ¿no? Un presidente que realmente piensa que trabaja para vos, que sos el ciudadano, y que yo creo que él piensa que es empleado nuestro, y no que es un político que está pensando en cómo solamente rosquear para poderse quedar ocho años y después ver a quién sienta ahí y entrar en toda la dinámica de la política, que a mí en lo personal, más allá de los partidos, no me gusta. Creo que la gente se cansó de eso, y creo que por eso la gente busca un tipo totalmente normal. Creo que algo que se ha dado mucho en el debate es que apenas terminaron el debate vos decías, ganó Massa, y a los diez minutos vos decías, no, 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 totalmente impostado lo de Massa, realmente de político profesional, y esa fórmula ya no funciona. En cambio, el otro tipo mostró lo que era, y desde ese lado contestó, y nos sentimos más identificados los ciudadanos con esa nueva forma más de... Yo entiendo que es parte de la política, y yo entiendo que para poder gobernar un país vas a tener que rosquear con la política, pero bueno, dejando afuera un montón de vicios que la política vieja viene trayendo por los años y años, y que lo tiene ya muy metido y muy enquistado adentro. Sí, interesante tu opinión, porque dijiste dos cosas ahí que me gustan. Una es un tipo que trabaja para nosotros, siente que trabaja para nosotros, por Javier, mi ley, y el tema del debate. Me interesa esa mirada que hiciste recién de el que pensamos que había... Se pensaba que había sido ganador, pero sin embargo la gente decidió por él, entre comillas, más débil de los dos, en el sentido de la posición, de la impostura, etcétera, de ese debate, y qué pensás de los debates, y si esos... Porque yo, por ejemplo, decía, el debate no cambia la opinión. Por ejemplo, si mi ley tenía el 30%, yo digo, no va a tener el 25% porque se le van a ir por el debate. Yo creo que el núcleo duro de los políticos los sigue votando igual. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que en grandes cosas no cambia, pero sí cambia en ciertos detalles de qué es lo que querés para tu país, y yo por lo menos con lo que me quedé ahí, en donde yo no quiero a alguien profesional, quiero a alguien mucho más genuino que a alguien profesional, y que todas las respuestas... Es como cuando vos entrevistás a alguien para un trabajo y viene alguien que te contesta todo perfecto, y vos decís, y me dijo toda la perfección, pero por ahí decidís, por el candidato que te dice, mirá, ¿sabés qué? Eso no lo sé hacer, pero voy a poner todo de mí, o voy a buscar las herramientas, o me voy a apoyar en esto para hacerlo bien. Viste, decís, che, eso me resulta mucho más genuino que el que te contesta todo perfecto y te dice que no tiene puntos ciegos, que todo lo sabe, que todo... Y creo que nos mintieron tanto tiempo a los argentinos que ya nos hinchamos, digamos, de escuchar eso y nada. Y en definitiva, cuando vos ves los números, digo, es el presidente más votado, ¿no? Sí. En la historia, digo, entonces, digo, nada, me parece que si decidimos eso, nosotros como pueblo también nos tenemos que encolumnar, y saber que no es mago, que todos, todos vamos a tener que empujar, que el país no te salva ni un presidente ni un congreso, digo, sí. Bueno, lo hablamos el lunes pasado cuando comimos con vos, que la gente, cuando él hablaba de ajuste, la gente en la plaza incluso llegó a aplaudir esas decisiones. Y sí, que la verdad que para salir de donde tenemos que salir, yo creo que vamos a tener que pasar unos cinco meses muy bravos para después empezar a ver la luz, digo, y poder realmente ser un país pujante y medianamente lógico en un tiempo prudente. Claro. El mundo está hablando de la Argentina y de Milley, especialmente muchos que quieren un cambio, ¿no? En España, por ejemplo, con el presidente de izquierda que tienen, están hablando mucho de Milley, Paul. Pero en el mundo empresarial también. ¿Te parece que esto abre un panorama para que empiecen? Dijiste bien hoy, muchas empresas vinieron, pero se terminó Macri con el primer gobierno. Pero, digamos, Argentina ahora más vinculada a centro-derecha, ¿será tentador para, si bien acá, por ejemplo, lo que yo, Starbucks, McDonald's, son empresas súper exitosas que han estado en todos los gobiernos y son exitosas en distintos gobiernos? Sí, pero yo creo que también abre puertas porque, ¿sabés qué? Me parece que Javier Milley también manejó bien que esto que antes de las elecciones parecía un tipo, como, digamos, muy reaccionario, muy ortodoxo. Digo, hoy muestra que es pragmático y que realmente si hay algo que funciona, bueno, tiene que seguir así. Que si bien sus algunas promesas en campaña eran como muy, muy, muy ortodoxas, hoy estando ahí el tipo hace lo que cree conveniente para el país. Bueno, ganancias, por ejemplo, ganancias. Totalmente, volvió para atrás, digo, y me parece, a mí me gusta y me parece que un presidente que se muestra así, inclusive para las compañías de afuera, le tienen mucho menos, entre comillas, miedo de lo que podían tener antes, ¿no? Lo ven así y la verdad, a mí, por ejemplo, me sorprendió para bien, más allá de que hay decisiones que dijo, che, nunca voy a hacer esto y ahora mirando de cerca la foto dice, no, esto lo tengo que dejar. Y a mí me parece perfecto. El 20 de enero de este 2023, como sabés, yo lo entrevisté en Pinamar, vino a la radio. Total. Y le dije, va a estar duro para tu ministro de Economía tenerte a voz de presidente, ¿no? Porque si hay algo que todos sabemos es que, bueno, mi ley está aprendiendo y aprenderá, esperemos que pronto, a ser presidente. Pero es un gran economista, o sea, sabe un montón de economía, que me imagino que los debates o cómo debe estar mirando a Caputo, ¿cómo ves esa relación? Vos, especialista, en relaciones personales. Y la verdad, digo, la debe tener, Toto, la debe tener difícil, porque sabe que... Pero me parece que entre los dos, sabiendo que realmente están ahí por un bien mayor, de nuevo, y no tiene que ver con que Caputo diga, bueno, hago esto, porque en realidad después quiero ser presidente, ni nada de eso, no me dé esa impresión. Yo creo que entre los dos van a sacar lo mejor para encontrar las mejores soluciones para el país. Va a tener que ver con eso. A mí me parece que Caputo haya aceptado esto, más allá de lo que se filtró, digamos, que la familia, ¿viste? Le decía, no, no te metas. Y eso, digo, hay gestos que me parecen, sinceramente, de patriotas, porque... Altruistas, sí, sí, sí. Y es gente que en su negocio privado les va muy bien, digamos, que esto implica renunciar a esas cosas, complicar su vida familiar, digo, con lo cual yo en esas cosas creo, sobre todo cuando hay gente que no viene de hace años metida en el mundo de la política, si bien Caputo estuvo ahí, digo, para mí algo también bueno es que debe haber aprendido bastante de los errores en el gobierno de Macri, entonces ya sabe cuál es el cable rojo, cuál es el cable azul, digo, para mí eso también es una ventaja. Totalmente. El otro día te vi en redes, en tu Instagram, que subían o que estaban mostrados un barco en donde iban a alguna acción o algún almuerzo, alguna reunión, etcétera. Quiero que me hables un poco de tus clientelas y sacame la duda que hicieron arriba de un barco. No, saqué eso porque fue un almuerzo distinto, justamente, hicimos un almuerzo en un crucero de la empresa Costa, en donde hacemos algunos encuentros mensuales con diferentes CEOs, en donde se tocan diferentes temas de la problemática que tienen los número uno. Y en esta oportunidad charlamos un poco de lo que es el trabajo y los vínculos intergeneracionales hoy en día, lo que es hoy trabajar con lo que son los centenios y todo el gran desafío que tenemos en las compañías, cómo relacionarnos, cómo generar cultura con esto de que, bueno, más allá que el Estado pide presencia plena de todos los días a los empleados en el mundo privado, te diría que es casi imposible, que es muy difícil lograr que cinco veces a la semana la gente vaya a trabajar, con lo cual la realidad estuvimos hablando un poco de eso con un especialista y nada, y es muy interesante, digamos, para los número uno poder encontrar como esos espacios más de reflexión y en lugares distintos, ¿no? Digo, la verdad que en mi caso era la primera vez que me subí a un crucero y comimos rico, comimos muy rico, la pasamos muy bien, fue un muy lindo momento. ¿Y quién lo organizó? ¿Costa Crucero? ¿Lo organiza eso? Lo organizó en parte gente de Costa Crucero, gente de Sea Experience y la gente de Global Hits, se juntan un poco todos y bueno, convocamos ahí como 15 ciudadanos de compañía. A mí me encantaría ir ahí, en el barco, cuando navega, te la regalo, prefiero ir en avión, pero cuando está así, voy, no, viste, esos movimientos no me gustan, no me gustan. No, la verdad que estuvimos ahí sin salir, así que sin movimiento, la pasamos muy bien, comimos muy bien, pasamos un muy buen momento, recorrimos la bestia esa que es lo que es un crucero. qué bueno. Y entendimos un poco cómo es el programa. Buenísimo. Damián, ¿cómo llega tu fin de año y el próximo? ¿Cómo venís? La verdad, nada, cerramos el año en lo laboral súper bien, crecimos un montón, ya somos casi 100 personas y nada, y para el año que viene, bueno, hay que juntar energía, sobre todo, me parece, ajustar los cinturones y ser muy prudentes para el primer cuatrimestre, te diría, y después, bueno, de a poco iremos aflojando los agujeros del cinturón y esperamos que, nada, tener un último trimestre, te diría, un poco más normal y sobre todo, digamos, desde las expectativas y desde la psicología de la gente, ¿no? Digo, como decía, estamos mal, pero vamos bien, bueno, una cosa, cuando vos ves que estás mal todavía, pero ves la luz al fondo, es mucho más esperanzador que cuando no encontrás ninguna luz. Ahí le robaste una partecita del discurso de Milley, ¿no? Que dijo, se ve la luz en el fondo, dijo algo así. Exactamente, así es. Un abrazo fuerte, Damián, gracias por tus apreciaciones, y tus puntos de vista y esta charla. Por favor, gracias a vos, buenas fiestas y buen cierre de año para todos. Dale, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, gracias. Damián Martínez, la y tú, el creador de Feedback, una empresa de relacionamiento público, de PR, como se dice, de relaciones públicas. gracias. Gracias.